El canal 9 de Norte Misionero El canal 9 de Norte Misionero La verdad que muy felices, muy felices de estar aquí con todos nuestros artesanos misioneros Artesanos de otras provincias, muchos artesanos de Paraguay que nos acompañan El Instituto Paraguayo La Artesanía está aquí presente La Gobernación de Itapua también La República Socialista de Vietnam está también con un stand Y con sus artesanías, así que bueno, muy felices Pero por sobre todas las cosas ustedes ahora van a poder ver Lo que es la imagen de la feria Que tiene que ver con el arte indígena Con la artesanía en vía guaraní Que significa volver a nuestros orígenes A nuestra identidad Significa nuestro presente y nuestro futuro Así que trabajamos con gigantes de la selva misionera Con tallas únicas, con artesanías Que habían dejado de hacerlo hace más de 20 años Todo lo que ustedes van a ver expuesto a la entrada aquí En esta muestra de arte en vía guaraní Tardamos un año en poder trabajar con los artesanos Bien, bueno, un año de trabajo, impresionante ¿Le parece que pasamos a ver de qué se trata? Cómo no, cómo no Vamos Bueno, vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Muy felices en esta octava edición de la FAM Con muchísimas expectativas Estábamos muy nerviosos Pero bueno, la apertura fue a las 16.30 Y la verdad que el público que está viniendo a visitar la FAM Es muchísimo Nos está sorprendiendo la cantidad de visitas Y esto hace a que los artesanos puedan vender Y bueno, este año estuvimos trabajando en la identidad Que sean las comunidades El arte indígena Las comunidades en vía guaraní De nuestra provincia Esta es la imagen de la FAM de este año Y esto tiene que ver con nuestros ancestros Con nuestros orígenes Con nuestro presente, nuestro futuro Y nuestra identidad como misioneros Así que muy felices con esto Bueno, esta feria ¿Cuál es la intención de la feria? ¿Cuál es la idea? Nosotros iniciamos el programa Puesta en Valor de las Artesanías Hace más de 10 años Y trabajar las artesanías vinculadas al turismo Por eso se hace en Puerto Iguazú Esta feria de artesanías Para que el turista tenga una opción más de visita Pero también teniendo en cuenta Que el turismo El 25% del negocio turístico en el mundo Mueven los souvenires y las artesanías Con una oportunidad económica Impresionante para nuestros artesanos Mostrarnos nuestro Y verlo que lo económico También está vinculado a lo cultural Y eso es muy bueno Porque además de que ellos puedan vender En estos días de la FAM También cierran negocios para todo el año Claro, ellos cierran negocios Y me imagino que se vinculan Generan vínculos entre ellos Sí, generan vínculos Tiene que ver también en las experiencias Que se transmiten con artesanos misioneros Artesanos paraguayos Artesanos de otras provincias de Argentina De lo más variado Así que también es muy bueno las experiencias Y en las vivencias que se dan aquí en la feria ¿Se dan también capacitaciones? Sí, capacitaciones En todo lo que es iconografía Charlas de los artesanos También tenemos el premio El premio FAM Que es un almuerzo que se hace el domingo Con la entrega a la artesanía De mayor calidad Diseño, innovación Estos requisitos Bueno, los tiene el jurado Y eligen Son premios que se dan en dinero Bien ¿Dura entonces hasta el domingo? Hasta el lunes Del 15 al 19 De 16.30 a 23 Entrada libre Gratuita Lo que nos pedimos Por ahí es una colaboración De un alimento no perecedero Quien quiera colaborar Para quienes más los necesitan Que es nuestro aporte Aquí en la ciudad de Puerto Iguazú Bien Bueno, esta feria Además de Digo, además del despliegue Que se está generando aquí ¿Qué es lo que también puede venir A ver la gente? Digamos, además de productos Puede preguntar Puede adquirirlos Es artesanía de la más variada Artesanía indígena Artesanía Que tiene que ver con metales Urbanas Artesanías campesinas Tenemos alfarería Tenemos metales Tenemos caña De lo más variado Son todas artelares Artelares Es increíble Los trabajos en telar Que tenemos aquí En la feria Bien ¿Y los lugares de los que provienen Los artesanos? Bueno, misioneros Tenemos más del 50% De la participación De misioneros Pero también tenemos De toda la Argentina Buenos Aires Santa Fe Córdoba Catamarca También tenemos a Vietnam Que nos visita todos los años Con sus artesanías Paraguay Brasil Están aquí en la feria Bien ¿Cuántos ¿Cuántos stands? Tenemos casi 300 artesanos En todo el predio Así que estamos terminando De hacer la cuenta Porque están viniendo A veces vienen De 3 o 4 artesanos Por stand ¿Quiénes participan En la organización? Bueno La selección Hace la Fundación Artesanías Misioneras En la organización De la feria Pero esto se hace Con aporte del gobierno De la provincia De Misiones Con el aporte Del Consejo Federal De inversiones Y siempre estoy diciendo Y le repito A todos los artesanos Para nosotros Este año no es fácil Argentina no está viviendo Momentos Complicados Y bueno Poder salir Y hacer la fam Y mostrar lo que hacemos Para nosotros Fue todo un desafío Este año Sí, totalmente Justamente lo que seguía Era relacionado A la pregunta Que seguía ¿No? Relacionada A la economía A la actualidad económica Y a la posibilidad De que salga Una feria de este estilo Teniendo en cuenta El contexto Y sí, se volvió Lo que pasa Es que la fam Se volvió En una de las ferias Más importantes De la Argentina Los artesanos Se preparan todo el año Para estar aquí Mostrando y vendiendo Todos sus productos Es como la coronación Y el cierre del año Para la comunidad De los artesanos De la región Bueno ¿Podemos ver un poco Ya que estamos Lo más Ya destacado A la entrada ¿No? Sí, sin duda Esto Esta muestra Que tiene que ver Con cestería En Vía Guaraní Y tiene que ver También Con los animales De la selva misionera Lo llamamos Gigante de la selva Es la primera vez Que las comunidades Trabajaron En cesterías Y en canastos De estas características Por eso Lo llamamos gigantes Así que fue Todo un desafío En lo que ustedes Van a ver Hay un año De trabajo Con las comunidades Con asistencia De la fundación Y de los técnicos De la fundación Para que puedan Realizar Todas estas tallas Rescatamos También Vas a ver Sombreros Con guardas En vía El artesano Que hizo esos sombreros Hacía 20 años Que no hacía Sombreros Así que también Trabajando Rescatando Rescatando Las técnicas Ancestrales Y también Trabajando En el comercio Justo En que ellos Puedan percibir Lo que cobran En precio justo Realmente lo que vale Claro Bueno Mientras seguimos Caminando Quisiera saber Un poquito más De esas capacitaciones Que se les da También A la gente Digamos En este caso A las comunidades Para que puedan Llevar adelante Estos proyectos Sin duda Fíjate Acá vas a ver Este Cuando estábamos Hablando De telar Este telar Está realizado Por una maestra Artesana Que es Margarita Verón Donde están Translucidas Las guardas En vía Así que Margarita Ella nos puede Contar Como ella Trabaja Las guardas En telar Bien Venga Margarita Margarita ¿Cómo le va? Buenas tardes Buenas tardes Bueno Estas son las guardas En vía guaraní Como pueden ver En tela Nosotros sacamos La técnica De las guardas En tela Que no existían Hasta ahora Existen En cestería Ahora las tenemos En tela Y esto le da Una certificación De origen Al producto Que son bien Misioneras Claro Que se denomine Guarda en vía ¿Es porque es Exclusiva De la comunidad? Es exclusiva Es única Y depende Del dibujo Del diseño Es un significado Distinto Son distintos Significados Esto si la gente Quiere acercarse A adquirirlo A comprarlo Puede hacerlo Puede hacerlo Aquí Todos los años O en la Fundación De Artesanías Misioneras Que está en Posadas Además de las telas Vemos que de fondo Hay un montón De otros productos Muy lindos Muy coquetos Y que cualquiera Los quisiera tener Si son todos De la Fundación Los pueden adquirir ahí Está abierto Todos los días De lunes a sábado A mediodía Está sobre Coronel Álvarez Y de Arrechea En Posadas ¿Es producción ¿Es producción suya? No Lo mío es lo de telar Exclusivamente Todo lo que sea telar Telar de peine Te cuento que el telar De peine Es el telar más artesanal Que existe Porque es único Manual Con dos movimientos Se hace todo esto Existen varios tipos De telares Están los de cuatro cuadros Los de seis cuadros Pero ya son Tipo industrializado Acá lo estás haciendo Todo a mano Con solamente Dos movimientos ¿Cuánto tiempo Por ejemplo Este que tenemos Que está precioso Una semana Una semana Pero ¿Cuántas horas Por día? Y cuatro horas Por día Sí, mucho Hay que contar Uno por uno Los dibujitos Bueno, vamos ¿Le parece? Vamos por aquel lado Me muestra un poquito Vamos a ver un poquito Del telar Cómo se Claro Cómo se maneja Claro, ahí estén Vemos unos ponchos Permiso Con pashminas En seda Depende del material Con el que trabaje Todo lo que sea Para el hogar De utilitarios Caminos de mesa Individuales Trabajamos con algodones Claro Y todo lo que sea De vestir Con sedas Depende del material Con el que trabajes Tienes cada tipo ¿Y esto está de muestra O usted está trabajándolo acá? Está trabajando Si querés A ver, muéstrame Mientras nosotros Si quieren me cuenta Mientras va haciendo Lo que decía De dos movimientos Es esto, ¿ves? El peine está arriba Voy con el hilo Peino el algodón Cambio de posición El peine Vuelvo a cruzar Y voy tramando la tela Y voy tramando la tela Eso es todo El movimiento es arriba Abajo Y voy cruzando las telas Y va Se va armando Se va armando Sin hacer nada de esfuerzo Pero sí Con mucho tiempo De práctica Me encanta transmitir También Así que Quiero dejar algo En esta vida Y me gusta mucho Que se siga La verdad que Ella es una verdadera Maestra artesana Margarita Trabajó mucho Con mujeres En estado de vulnerabilidad En los barrios En las cárceles De la provincia De Misiones Y para la Fundación Artesanías Misioneras Es un honor Y un orgullo Tener personas Como ella Transmitiendo Desde su corazón Lo que saben Queda como un legado ¿No? Exactamente No se pierde Y tienen un oficio Para toda la vida Totalmente Totalmente Con lo que cuesta Encontrar oficios Ahora Hoy en día ¿No? Sin duda Claro Totalmente Bueno Vamos a seguir recorriendo Muchísimas gracias Bueno Esperemos que le vaya De lo mejor Muchas gracias Bien Vamos a seguir por acá ¿Por acá qué tenemos? Acá tenemos El stand del Parque del Conocimiento El taller del Arte del Fuego Que se especializan En todo lo que es cerámica Así que bueno Los chicos acá Le van a mostrar Bien ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Nombre? Iván Matkovsky Iván Bueno Contanos ¿De qué se trata Arte del Fuego? Sí Arte del Fuego Del Parque del Conocimiento De Posadas Es un proyecto Que lo inició El profesor Rubén Gastaldo Que digamos Que nuclea Todo lo que tiene que ver Con las artes del fuego Lo que es cerámica Vitrofusión Ahora se incorporó Orfebrería También Así que son todas artes Que sí o sí Tienen que pasar Por un proceso De cocción Digamos Por el fuego Bien Ese proceso De cocción Imagino artesanal Sí Obviamente Sí ¿Cómo es el proceso? Digo Porque una cosa Es decirlo Y me imagino Que cuánto tiempo dura Un poquito Contanos de eso Y eso es relativo Depende del producto Que uno va a hacer Empezar en cerámica Trabajando con la arcilla Que es nuestra materia prima Base Digamos Después tenés Diferentes técnicas Diferentes procesos Para elaborar los productos Por ejemplo Esto se elabora En el torno alfarero Que por ahí Lo habrán visto En muchas películas Supongo Sí 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 La rueda que gira Con la arcilla Y que tenés que ir Formando la pieza Hasta se lo usó Perdón Hasta se lo usó En películas románticas Incluso ¿No? Exactamente Sí Bueno Ese es Digamos que nuestro Nuestro estigma Digamos Son esas películas románticas Para los alfareros Sí Es lo que nos hace famosos Bien Vamos a observar Y mientras Te invito que venga por acá Iván A ver Y me seguís explicando un poquito ¿Cuál es la oferta? ¿Qué es lo que hay para Ver? ¿Para comprar? ¿Para adquirir? En realidad Tenemos Varios productos Diferentes Digamos Tenemos Mates Que bueno Es un producto Bastante típico Regional de acá Mates de cerámica Vasos cocteleros Choperas Tazas En dos líneas Una de baja temperatura Que son Digamos Utilizan esmaltes Que se consiguen Industrialmente Y los productos Se queman A una temperatura De 1040 grados Más o menos Y después Otra línea Que es Bastante más artesanal Que es la línea De Gress Que es Un tipo de cerámica De alta temperatura De 1230 grados Aproximadamente Esto en el centro De conocimiento ¿Uno puede Acercarse A aprender? ¿O cuál sería La función? La idea principal Nuestra es Digamos Mostrar lo que hacemos Para que la gente Vea que es lo que Pueden llegar a hacer Y en el parque Se dictan cursos Entonces Si a alguien le gusta Algo de lo que se hace acá Puede ir a aprender allá Cómo hacerlo Y hacerlo uno mismo ¿Esos cursos Cómo son? ¿Hay que ir A acercarse nada más? ¿Hay algunos requisitos? Hay que acercarse A consultar Cualquiera los puede hacer Y son cursos Que duran Digamos No son anuales Sino que duran 3, 4 meses Son Cortos Pero te salís Con una idea De un oficio Claro Salís con la idea De un oficio Y con una producción ¿Hace cuánto tiempo Te dedicás a esto? Hace muchos años ¿Largos años? Sí, largos años Porque bueno Aparte estudié Esto digamos Así que ya Hace bastante ¿En una carrera universitaria? Sí, estudié en la Facultad de Artes En la Facultad de Artes de Obera Soy técnico ceramista Y licenciado en Artes Así que Bravo Bueno, felicitaciones Muchísimas gracias Muy lindo Muy lindo todo la verdad Muchas gracias Bueno, allí teníamos entonces a Iván Está muy pero muy lindo De la Facultad de Artes Mire, mire usted Señor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido Decano de la Facultad de Artes Señor, ¿cómo le va? Sí, corte y diseño Bien Justo recién estábamos con un Con Iván Martó Exactamente ¿Alumno? En algún momento de Alumno y graduado Y docente de nuestra facultad ¿Y docente también? Sí ¿Y qué tal eras como alumno? Excelente ¿Excelente? Sí, muy buen alumno Bueno, cuéntenos ¿Cómo lo vive usted? ¿Cómo vive usted esto? Que está totalmente relacionado A lo que se dedica Sí, nosotros desde la Facultad de Arte y Diseño Hace ya tiempo que venimos trabajando En conjunto con la FAM Consideramos que el potencial Que tiene el mundo de la artesanía Para el desarrollo De distintas situaciones Que tiene que ver tanto Con el desenvolvimiento personal Y social De nuestra comunidad Es súper importante Así que Contentos de participar este año Nuevamente Con un stand institucional Y con las creaciones De graduados De estudiantes Que bueno Que le dan vida a la FAM Y que ponen en conocimiento El potencial que tienen Los integrantes de nuestra sociedad Para desarrollar esta producción Bien A la entrada Al inicio Estábamos hablando con la diputada Jiménez Sobre la importancia De la cultura regional Digamos Y de las producciones regionales Por ejemplo Nos mostraban Lo que es Bueno Lo que son las prácticas Y los productos regionales En la facultad ¿Cómo se maneja eso? ¿Cuál es el porcentaje De lo que se enseña De la región? Sí Nosotros le damos Suma importancia A todo Lo que a nosotros Nos gusta pensar Desde el campo De las materialidades Por ejemplo La carrera de diseño industrial Tiene Un fuerte anclaje En el desarrollo De De productos Ligados a la madera Que tiene que ver Con el agregado De valor a la madera De nuestra provincia Y En La carrera De técnico ceramista Que es justamente Lo que Se ve por ahí Más presente hoy En En la FAM Ya desde el momento Que estamos trabajando Con Con Materia De La facultad De De nuestra región Este Es muy importante Y Bueno Forma parte De De lo que Cada Incluso Cada docente Tiene como eje De trabajo De De sus respectivas Cátedras La conexión Con el contexto Local Totalmente Bueno Un poco para hablar De la facultad De cómo está La situación Cómo termina el año Sí Nosotros estamos Cerrando el año En el sentido De De haber Alcanzado Una situación De De Equiparación Respecto De lo que Tiene que ver Con nuestra Economía Eso significa Que Así como Hace unos meses Atrás Estábamos En una situación De De reclamo Respecto De las remesas En este momento Estamos Con los niveles Históricos Respecto de la llegada De las remesas Que nos permiten Funcionar Como institución Y Especialmente Confiados En que Se pudo llevar Adelante Un año Académico Con dificultad Pero Se logró Trabajar Un año Académico Que siempre es De impulso Y de De desarrollo Para Para El quehacer De los estudiantes Y de los docentes De toda nuestra Comunidad educativa Nosotros Este Especialmente En este tipo De eventos Nos gusta Ver como La facultad A través de sus actores Toma contacto Con la sociedad Y bueno Eso es motivo De De orgullo Me imagino también Siempre se habla De que Y esta pregunta La reitero Muchas veces Se habla de que Lo primero que se recorta Cuando hay una crisis Un momento de crisis Es la cultura Son todo este tipo de cosas Lo que estamos Justamente en lo que estamos ahora ¿Cuál es su pensamiento Sobre esto? Si Nosotros Este Justamente Somos Una Institución Que está Siempre En defensa De la cultura Así que En todo lo que Nosotros Nos corresponde Nos toca De cerca Estamos Apoyando Las distintas Actividades De los Distintos Actores De nuestra facultad Y del medio Que se acercan A nuestra facultad Consideramos Que la cultura No es una zona De recorte Y por ello Todo lo que podamos hacer Para que Nuestra Nuestra cultura Este Con buena salud Todo lo que podamos hacer Lo estamos haciendo Y lo vamos a seguir haciendo Muchísimas gracias A ustedes A ustedes Muchas gracias Por estar En esta ocasión Aquí Muchas gracias Bien Nosotros vamos a seguir Recorriendo Vamos a ir por aquí Vamos a ver si podemos Visitar Hola ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien ¿Su nombre? Me acerco un poco más ¿Su nombre? Marcela Talone Marcela Bueno Cuéntenos ¿De qué se trata Su stand? Bueno Tejemos todo en telar Ahí está mi marido También preparando Ya para tejer Una ruana Todo es producto Que hacemos nosotros Mantas Caminos Ruanas Pasminas Pasminas En seda Todo tejemos en telar Bien ¿Esto es parte De un emprendimiento Que ya tienen Con un local O lo hacen en ferias? Esto solamente En ferias Y eventos Importante Veo detrás Importante cantidad Sí De producción ¿Cuánto tiempo lleva Producir una de estas cosas? Bueno Nos dedicamos Hay diferentes cosas Imagino Claro Las mantas Te llevan Preparar el telar Para poder hacer Diez mantas Un mínimo De diez mantas Siempre te van a salir Todas distintas Porque están tejidas A mano Con respecto A las ruanas O pasminas Estas Que te muestro acá Pasminas O cintas Hilo Esto nos puede llevar Un día De trabajo Intenso Intenso Un día A dos ¿No? Esto te lleva Más trabajo De acuerdo a los dibujos Pero nosotros Como nos dedicamos A esto Estamos totalmente Dedicados A terminar Claro Esto me imagino Al ser tan asimétrico Es bien calculado Todo A ojo Y aparte te mareás Llega un momento Que te mareás Y tenés que lograrlo Este va a estar expuesto Para el premio Va premio Para exponer Para el concurso El concurso Que serían Las manchas Del Yaguareté Sí ¿De dónde son? Perdón De Santa Fe De Santa Fe Capital ¿Vinieron hasta aquí De Santa Fe? Sí Hace cuatro años Hace cuatro años Bien Bueno Le pregunto Exclusivamente Por la que participa Del concurso ¿Cuánto tiempo llevó? Y esa Marce Te llevó cuatro meses ¿No? Esta Cuatro meses Y cuando uno se equivoca Ahora vamos a ir a hablar Con el Marcelo ¿Verdad? Marcelo Con Marcelo también Bueno Le iba a preguntar Si uno se equivoca ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Bueno Nosotros tratamos Siempre De evitar La equivocación ¿No? Pero En el telar Es algo rústico Entonces no podés Buscar una perfección Total Porque no somos máquinas No es algo eléctrico Entonces Uno con el tiempo Va Y la habilidad Se va dando cuenta Pero lo que tiene Bueno el telar Que lo podés Destejer Lo destejés Donde te equivocaste Y volvés a tejer Claro Totalmente Bueno En Santa Fe ¿Se dan ferias De este estilo? De esta categoría No 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 Esta es una categoría Hermosísima La atención El público La fundación Como se ocupa De nosotros ¿Contenta de venir? Si Me encanta Me encanta ¿Cómo ve Una persona Que viene de otra provincia A nuestra provincia Con este tipo de cosas? Mira Eso lo hace crecer Muchos a ustedes Porque Como reciben Tanto turismo Poder Brindarle Otra cosa más Al turista Que no sean De las cataratas Que es algo bellísimo Y todo lo que se pueda ver Esto también es Quedan fascinados Totalmente Si De que vean Producción Que vean Trabajo Argentino Y también hay De Paraguay Y de otros lugares Bueno Ahora vamos a ir A hablar con Marcelo Si le parece Vamos a hablar con él Está un Atareado Pero Un ratito Por lo menos Marcelo ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Bien todo Muy bien Cuéntenos ¿Qué está haciendo En primera instancia? Estamos armando Ahora Esto es lo que se llama Enhebrado Sí Este enhebrado De la urdimbre Que después va a terminar En esa pieza Que están ahí Ajá Esto va a ser una ruana Como esas que están ahí Nada más que hay con otro diseño Bien ¿Hace cuánto tiempo se dedica a hacer esto? Más de 25 años Más de 25 años Más de 25 años Más de 25 años Recién le preguntaba A Marcela ¿Cómo hacemos si nos equivocamos? ¿Cómo hace usted si se equivoca En una línea? Me he equivocado al principio Pero ahora Ya lo tengo tan asimilado Que me puedo equivocar Como todos En un dibujo así Tan asimétrico Tan desigual En todas sus partes Me imagino La concentración Al extremo Este tipo de dibujo O los dibujos Que vos veas Sí Serían las guardas Más que nada Se hacen con combinaciones De teclas Sí Depende de la combinación Que vos vas Vas bajando los distintos hilos Y ahí vas armando el dibujo Claro Tenés que saber la combinación Lógico Claro No es que la vas inventando O sea Yo voy practicando Yo hago un pedacito Y voy practicando Y viendo Cómo va quedando el dibujo Me gusta Le armo uno grande Y ya hago ese dibujo Claro Es un poco como El músico Cuando empieza a componer Es un poco Es un arte Exactamente No es algo que vos decís Me limito a hacer Lo que sé O lo que hacen todos Yo salí del tejido común Del telar Vos vas a ver Un montón de 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 telar Que Teóricamente Tejen siempre los mismos puntos Siempre los mismos Colores Yo trato de De ir más a lo práctico Más a lo A lo familiar Claro ¿Se dedica enteramente a esto O tiene otro empleo? De esto Tenemos O sea Trabajamos en familia Tengo dos hijos Que están en estos momentos En el taller en Santa Fe Produciendo para irme a otra feria Ah bien Bueno Le preguntaba Recién Bueno Ahora vamos a ver Pero le preguntaba recién a Marcela ¿Qué opina de que haya una feria de esta característica Y que se pueda dar aquí en Misiones? Me parece fundamental El espacio que nos dan a los artesanos Hablo como artesano Es fundamental Porque no en cualquier provincia Nos reciben o nos dan esta calidad de feria como es esta Del 1 al 10 ¿Cómo calificaría la? 10 10 Hace 4 años que vengo Y sigo viniendo Hola que tal ¿Cómo estás? Bien bien ¿Tu nombre? Ariel Ariel Bueno Ariel Contanos ¿De qué se trata el stand? Nosotros hacemos muebles rústicos O sea Mesas, bancos y esas cosas ¿Con qué maderas trabajan? Trabajamos con madera nativa Toda madera nativa de acá de Misiones ¿Cómo es? Guayubira, palo rosa, caña fístola, mora amarilla Todas esas ¿Vos te dedicás a hacer esto también? Yo en Bepa laburamos juntos en el galpón Hacemos las mesas, bancos, todo Y nuestro trabajo más que nada es el pulido ¿De qué parte de la provincia son? Somos de acá Iguazú Me llama mucho la atención Y ya te lo comento Esta bacha Que la verdad que está Imagino el trabajo que debe llevar Sí, está acá para hacer este Prácticamente un día y medio Para hacer esta rebaja acá ¿Un día y medio? Un día y medio Porque la hacemos con gubia nomás ¿Esto es todo artesanalmente? ¿Se trabaja...? Motosierra, martillo, esas cosas No tenemos herramientas de carpintería, carpintería ¿No tienen máquinas, digo, máquinas grandes, maquinarias? No, no, no Solo así a machetazo limpio dejó Claro, totalmente ¿Hace cuánto tiempo se dedican a esto? Estamos hace... Ya va unos nueve años por ahí laburando con este tipo de rubro ¿Trabajan, tienen un local propio o se dedican a recorrer ferias y de manera particular? Tenemos el... Nuestro trabajo está en mi casa nomás Y así, como siempre, como decís Así en ferias Y bueno, acá en Iguazú justamente somos muy conocidos Y laburamos re bien con él ¿Hace cuánto tiempo vienen a las ferias? Y desde que se inició esto nosotros estamos acá presentes ¿Cuál es tu opinión respecto de la feria? Y la feria, mirá, a nosotros nos ayuda un montón Con el tema de... Público, digamos, de promocionar nuestros productos Este año, ¿cómo ha estado la venta de productos? Y mirá, bajó bastante No es que está lo mismo que otros años Claro ¿Ahí está tu papá, puede ser? Sí, sí, es el mismo papá Si vienen, se acercan, los saludamos ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Su nombre? Duarte, Raúl Raúl Bueno, Raúl, recién estábamos hablando con Ariel Sobre el trabajo que vienen haciendo Una de las cosas que nos decía recién No le presté tanta atención en el momento Es que trabajan mucho con el pulido Sí, solamente el pulido Pulido natural La madera es natural O sea, no se usa pintura Se usa más que nada una piedra para pulir Y bueno, hasta que resalte el propio color de la madera ¿Una piedra se utiliza? Sí, una piedra para pulir Que sería tipo una especie de pasta de pulir Pero es más como una lija Y eso se pasa sobre la madera hasta que ¿Ese hasta qué? ¿Cuánto tiempo es? Y tiene un tiempo que dura, qué sé yo Ponerle, más o menos, hay que pulirle una hora, una hora y media Después de todo el lijao Máximo de fino que se le puede dar la madera Después se le pasa la piedra esa ¿Y eso es abrazada limpia? Sí, más o menos, una hora y media Y para que llegue a que da esa terminación Bueno, muchísimas gracias Ahí estábamos entonces Ariel y Raúl Duarte Con su puesto también de carpintería Elaborada manualmente Y el pulido Que la verdad que queda muy bien ¡Gracias! ¡Gracias!